oración del ángelus sábado 2 de septiembre encomendamos esta poderosa oración de la santísima virgen maría por nuestras necesidades particulares en acción de gracias por los favores recibidos por la salud de los enfermos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio y la conversión de todos los corazones que se han apartado de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra dios te salve maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén infunde señor tu gracia en nuestras almas para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por jesucristo nuestro señor amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea que dios nos bendiga nos acompañe nos proteja y nos libre de todo mal y peligro amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 42 y 44 44 46 45 46